Música Estudios muy interesantes de eso que también se están aplicando, lo que pasa es que no se aplican masivamente porque como vos sabés hay muchos intereses creados y hay muchas grandes estructuras hechas para producir cosas artificiales pero está ese famoso libro de la cuna a la cuna que ahora aquí en la facultad de diseño de la facultad de arquitectura aquí en la escuela de diseño se utiliza como libro de cabecera que dice que la naturaleza produce de la cuna a la cuna si crea un árbol, crea el fruto, el fruto cae, crea otro árbol y nosotros producimos de la cuna al sepulcro hacemos sillas, hacemos casas, después son cascotes, son basura, no sabemos que hacer con ellos y eso si nos pusiéramos en cadena a hacerlo tendríamos una sociedad de abundancia eterna donde no necesitaríamos ni siquiera abrir minas porque tendríamos el mineral que ya hemos sacado eternamente para reciclarlo, digamos, aparte de lo que te come la entropía, ¿no es cierto? Vos sabés que Ray creó la primera, durante 15 años diseñó una ciudad ecológica donde las casas eran granjas que se autoabastecían tenían, se llamaba Road Acre porque tenía dos acres y medio cada casa pero para autoabastecerse digamos, es muy interesante estudiar ese proyecto de Ray porque lo único que se sacó de ese proyecto y de, disculpame que me extiendan esto son las averías de circunvalación, los supermercados el único que se sacó de ese proyecto que la ciudad se autoabasteciera quedó en el olvido recién ahora, ante el problema gravísimo de las ciudades que son, digamos, como especie de pulpos que chupan toda la energía del entorno y se corrompen en sí mismos como si fueran de cáncer se está pensando otra vez en esa idea de Ray de que las ciudades sean sustentables en todo en agua, en aire y en comida no que sean parásitas hay varias vertientes una, digamos, que podríamos decir intuitiva donde yo no quería hacerla así porque decía sobre que los albañinos van a tener dificultades con el material van a tener dificultades peores con la forma quería hacerla cuadrada no podía me salía octogonal yo se dije, bueno, serán octogonales pero todo eso tiene su explicación en el sentido de que las formas que se acercan al círculo son mucho más eficientes energéticamente digamos, y funcionan mucho mejor con la energía interna ¿no es cierto? con la circulación del aire con la resistencia al sismo resistencia al huracán digamos, funcionan mejor en sí mismas que un cuadrado y hay toda una tendencia arquitectónica digamos, que la puso en máxima este arquitecto austríaco Juntar Basser que escribió en el 53 el manifiesto contra la línea recta si no les peguen de la hora ¿no? sí si no les peguen los después o